Mundo de pecado Adiós, adiós, adiós mundo pecador Mundo de pecado que yo tenía que dejar Ahora estoy sirviendo a Jesucristo el Señor Y nunca yo no voy a regresar en el mundo pecador Adiós, adiós, adiós mundo de pecado Adiós, adiós, adiós mundo pecador Mundo de pecado Adiós, adiós, adiós mundo pecador Cuando recordarme de este mundo de pecado Me siento muy contento, feliz y orgulloso Por tener el poder de dejarlo para siempre Adiós, adiós, adiós mundo de pecado Mundo de pecado Mundo de pecado Adiós, adiós, adiós mundo pecador Mundo terrible que yo tenía que dejar Ahora estoy cristiano Ahora estoy cristiano Y tengo que ver el Señor Y también el reino de paz Adiós, adiós, adiós mundo de pecado Adiós, adiós, adiós mundo pecador Amigo y amingas Hermanos y hermanas Estamos aquí hoy Sientando juntos Para escuchar la palabra de Dios Esto quiere decir que tenemos que ser sinceros Juntos, siempre, tenemos que ser Porque un día el Señor tiene que regresar Y tenemos que estar listos para ir con Él ¿Ok? ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!